Por supuesto, no pudo matarlo. Y mientras viva, mientras mi corazón palpite, lo protegeré. Khan dice que podremos usarlo para detener la guerra. Sí, puede obrar milagros, pero no quiero utilizarlo. Su guerra terminó cuando dirigí los misiles contra su hogar. Su familia. Arriba. Arriba. Negro. Arriba. Se está bien. Aquí, luz. Por todas partes. Ahí abajo, cuesta respirar mal. ¿Me dejas ir? Estás cambiando. Estaré ahí, en la luz. Pero estaré cerca de ti. No. Si. Si. No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Te ayudará a ver. No entiendo por qué ves. Te tienen miedo. Tan cansado. Tú y la otra gente sois fuertes. Podéis matar a cualquiera. Iré contigo. Algo que sabes... Necesito. No lo entiendo aún. Algo importante. No. 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 No, no. No. No qué. No, no. No, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cuidado! 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 ¿Vuestras casas? ¿Tanaldas? ¿Hicisteis la ciudad? ¡Enorme! ¿Por qué estáis ahora ahí abajo? ¿Por qué tan pocos? Los humanos matasteis a vuestra gente Extraño Tonto Matido